Debido a las altas presiones que se manejan en el acueducto de Cotobrus, el fin de semana se presentó un daño importante en la tubería principal en el sector de San Miguel, por lo que en acueductos y alcantarillados interrumpieron el servicio de abastecimiento de agua potable en Zabalito, Zambito, Agua Buena y Limoncito. Según informaron en la institución, de acuerdo con las valoraciones técnicas realizadas a los daños que se presentaron en la tubería principal, se están realizando labores para acoplar la tubería. Además, se lleva a cabo la instalación de empaques y el cambio del accesorio que une a las tuberías. Posteriormente, se rellenará el terreno para dar estabilidad a la tubería y se colocarán anclajes que den soporte contra posibles deslizamientos. Ante esta situación, piden compresión y esperan restablecer el servicio lo más pronto posible. Asimismo, indica que se cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna hasta que el servicio se restablezca con normalidad.